Nos damos la bienvenida en nuestros estudios a la concejal del Cantón Cuenca por el movimiento Renace, la licenciada Marisol Peñalosa. Muy buenos días, licenciada Peñalosa. Quisiéramos conocer de qué manera ha tomado usted estos resultados que se dieron en la ciudad de Cuenca, se debatió, se discutió, esto también ha generado algo de polémica, pues está de por medio el tema de la equidad de género que se ha buscado a través del Código de la Democracia y diversas leyes en el país, pero que evidencia un municipio de Cuenca con una mayoría absoluta en todos los cuadros de elementos masculinos. Bueno, primeramente, muy buenos días, estimado ingeniero Gustavo Cardoso. Gracias por la invitación y a todas las personas de este prestigioso medio de comunicación Antena 1, gracias por esta invitación. En cuanto a su pregunta, bueno, pues, bueno, nosotros como mujeres que trabajamos y sobre todo buscamos la paridad y la equidad de género, pues siempre buscábamos esa igualdad, pero no se dio. Sin embargo, se llegó a acuerdos respectivos para el beneficio de la ciudad de Cuenca, porque nosotros nos debemos es a los ciudadanos y todo el trabajo que se está realizando será defendiendo los derechos de todos y todas. ¿Cuáles son los detalles de estos acuerdos a los cuales se habrían llegado en el Consejo Municipal que generaron no solamente o posibilitaron no solamente el nombramiento del vicealcalde, sino también la conformación de comisiones? Bueno, en este caso nosotros hemos trabajado más desde la agenda legislativa con algunos compañeros. Tenemos el proyecto de ordenanza que facilita la comercialización de los productos agroecológicos, que eso va a beneficiar a todas nuestras compañeras campesinas de las 21 parroquias rurales. ¿Pero esto es parte de los acuerdos? Parte. Nosotros trabajamos de una agenda legislativa. Sí, lo que quisiéramos antes de conocer lo que puedan ser las iniciativas particulares ya de ustedes como concejales es entender un poco más si es que se ha logrado o no una situación de gobernanza dentro del municipio de Cuenca tras las elecciones y la conformación de las comisiones. Se entendería que hay acuerdos, así lo han dicho algunos de los concejales, y quisiéramos conocer qué alcances tienen y en qué medida participan también concejales como usted. Bueno, en sí, nosotros, las dos compañeras, tanto Paola y mi persona, hemos llegado, hemos conversado, hemos visto... Ustedes no votaron como lo hizo la mayoría. No, no votamos exactamente. Sin embargo, nosotros nos debemos a las organizaciones y sobre todo organizaciones de base, que esa es nuestra prioridad. Y nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo en la defensa de los derechos, sobre todo de las mujeres. Por ese motivo, no es que estemos en contra de una persona, sino de cómo se llevó este proceso. Pero nosotros hemos llegado a acuerdos, sobre todo para el beneficio de la ciudad de Cuenca. ¿Cuáles serían estos? Este acuerdo es tener las puertas abiertas para trabajar, sobre todo para mí, para las paradoquías rurales. Ese es el único que pedimos nosotros. Cuando hay acuerdos, quiere decir que hay por lo menos dos partes que se ponen de acuerdo, justamente. Exactamente. ¿Y con quiénes se ha hecho este acuerdo para trabajar por los sectores rurales con el alcalde de la ciudad? ¿Se entendería? Sí, exactamente. Nosotros tuvimos una conversación con el señor alcalde y lo único que nosotros pedimos es las puertas abiertas para el trabajo, para las 21 parroquias rurales. Eso es lo único que nosotros hemos pedido para continuar en estos trabajos. ¿Tiene alguna condición a cambio de facilitar esta iniciativa? No, no, no. Al contrario. Lo único que necesitamos es trabajar en conjunto, porque somos un equipo de trabajo y tenemos que trabajar. Y las puertas abiertas para trabajar, para beneficio de las 21 parroquias rurales. Sabemos que son temas que pueden resultar un poco delicados, pero es importante para que podamos entender de mejor manera la forma en que va a funcionar el Consejo Municipal. ¿Qué pasó con el voto de los compañeros de ustedes que no les apoyaron en esta iniciativa, particularmente a usted, para convertirse en vicealcalde? Bueno, en este caso, nosotros, la gobernabilidad se hace cumpliendo la ley. Y para cumplir la ley, pues, está escrita la ley en el artículo 817. Sin embargo, muchos no hicieron caso de esta ley, pero nosotros luchamos desde el final, haciendo cumplir la ley. Sí. Hay personas que no compartían esto, discrepábamos en este espacio, pero respetamos eso. Hay que continuar en el trabajo, que lo más importante es... Elena se cuenta con tres concejales, ¿es correcto? Sí, con, bueno, cuatro concejales. Cuatro concejales. ¿Y estos cuatro concejales han decidido trabajar orgánicamente en el Consejo? Bueno, más que nada, nosotros vamos a trabajar según las comisiones que nosotros estamos designados. Y dos solos, ahora ya no somos cuatro concejales, sino somos quince. Pero las comisiones son comisiones que trabajan cada una en su campo. Exactamente. Le hablabas sobre un trabajo orgánico con objetivos comunes, con apoyos mutuos que puedan darse unos a otros. ¿Existe este espíritu de cuerpo entre los concejales de RENAS? Es lo que le pregunto concretamente. El bueno en sí, les soy sincero, o sea, yo me debo a las bases, y lo que yo estoy trabajando es por las bases, por las organizaciones y por las 21 parroquias rurales. Es decir, no hay este espíritu de cuerpo, no hay esta actuación conjunta de los cuatro concejales de RENAS. No, directamente no, pero vamos a llegar a algunos acuerdos. ¿Alguna injerencia, algún liderazgo que Jefferson Pérez imprima? En este caso, bueno, nosotros llegamos a estos espacios por el movimiento RENAS. Entonces, tenemos nuestra agenda legislativa, tenemos nuestro plan de trabajo que hay que cumplir. ¿Y cuáles son los lineamientos principales que tendrían que cumplirse? Bueno, lo que se tendría que cumplir es, sobre todo, nosotros, ofrecimientos de campaña, pues es no ser una, concejales de escritorio, sino de territorio. Entonces, eso lo hemos estado haciendo. Y también descentralizar. Entonces, no estar todo que esté en lo urbano, sino en lo rural. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, visitando las comunidades, trabajando con los líderes y lideresas de las 21 parroquias rurales. Y eso hemos estado haciendo, visitando y, sobre todo, cumpliendo. Al hablar usted en plural, ¿habla también por Paola Flores o se refiere a alguien más? Bueno, yo de mi parte, yo tengo equipo de trabajo, que mi equipo de trabajo son líderes y lideresas de diferentes parroquias. Entonces, eso estamos visitando. ¿Quiénes conformarían su equipo de trabajo? Bueno, mi equipo de trabajo, como siempre lo he dicho, son todos y todas. Pero siempre trabajamos, sobre todo, con líderes y lideresas de parroquias rurales. Presidentes de las juntas. Podríamos conocer algunos de los nombres de quienes están en esas iniciativas. Bueno, en este caso, estamos conversando, sobre todo, con la Red Agroecológica del Auto, con la organización Calpahuarmi, Turismo Rural. Tenemos jóvenes líderes y lideresas de organizaciones juveniles, como tenemos Diacubarde, Huambrasñán y otras organizaciones más, quien sí se está trabajando, juntas de agua y proyectos de agua de parroquias rurales. ¿Y cuáles son los principales proyectos que tendrían para los sectores rurales? Bueno, para los sectores rurales, como le comentaba, tenemos el proyecto de ordenanza que facilita la comercialización de los productos agroecológicos, darles espacios dignos de comercialización y, sobre todo, trabajo de turismo rural agroecológico. ¿Por qué no soñar de que nos vayan a comprar nuestros productos en nuestros campos, en nuestras parroquias y no el campesino baje a la ciudad de Cuenca? A veces contrata más guardias para que sean perseguidos nuestros campesinos y, cómo no, mejor que nos visiten en las parroquias rurales, hacer los circuitos turísticos en las parroquias rurales y eso estamos trabajando. Ahora, para esto, para incentivar la venta de la producción agrícola de las parroquias rurales, para incentivar el turismo, ni se diga, se requiere de buenas vías. ¿Cómo están las vías a los sectores rurales? Bueno, las vías en sí no son muy buenas, sin embargo, eso hay que coordinar, no solo le compete al municipio de Cuenca, sino también a la prefectura. Entonces, hay que trabajar en conjunto por el bienestar de nuestras parroquias. ¿Qué están haciendo ya? Sabemos que son muy pocos días, no se puede exigir resultados. Pero, ¿qué está haciendo el municipio de Cuenca? ¿Qué está haciendo también la prefectura provincial, que se encuentra más bien en una encrucijada? Pues, parte del compromiso del actual prefecto Iacu Pérez fue el de quitar este impuesto a los vehículos, que es el que financiaba el mantenimiento vial en los sectores rurales. Claro, exactamente como usted informaba, pues, se va a quitar la tasa solidaria, pero, sin embargo, no es una camisa de fuerza, yo pienso. ¿Qué es lo que se está haciendo en cuanto a mantenimiento vial? Porque, le digo, en este fin de semana hemos aprovechado para pasearnos un poco por la ciudad de Cuenca. No podemos dar un juicio general, sobre todo en los sectores rurales, pero en general, por los pocos sitios que hemos ido, se encuentran bastante deterioradas las vías. Y también en el sector central de la ciudad de Cuenca, una de las más importantes arterias gravemente afectadas por el proyecto Trambía, la avenida de Circunvalación, por ejemplo, está realmente como una superficie lunar, empezando por la zona de Plaza de las Américas hacia Baños. Y es urgente que el municipio de Cuenca empiece a actuar, no solamente en esta arteria importantísima, también en las vías de los sectores rurales del Cantón Cuenca. Claro. Bueno, en sí, el municipio de Cuenca, pues, como hizo su proceso de transición, está revisando, primeramente, qué proyectos, programas y convenios tenía. Por dónde acometer. Claro. Y revisar absolutamente todo y ver cómo ha dejado el municipio anterior y qué es lo que hay que hacer y qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Entonces, se está haciendo una revisión absolutamente de todo, se ha pedido información, sobre todo de qué convenios hay y continuar con lo que beneficie a las parroquias, a la vialidad y sobre todo, pues, para el bienestar de toda nuestra ciudad. Entonces, se está revisando absolutamente todo eso, conjuntamente con todas las autoridades competentes. Para sacar adelante estos proyectos, no sé si encasillarlos dentro de seguridad alimentaria y de incentivar el turismo hacia los sectores rurales del Cantón Cuenca, ¿va usted a tramitar, a proponer quizá algún tipo de ordenanza? Claro, exactamente. Sobre todo el tipo de ordenanza de… ha habido ya, se ha presentado alguna, sin embargo, nosotros es un borrador que hay. Vamos a analizar y unirnos con los verdaderos actores, con las personas que, sobre todo campesinos, agroecólogos de toda la ciudad de Cuenca, pues, y llegar a un acuerdo con todos y todas. Para que esta ordenanza beneficie a todos los campesinos, a las 21 parroquias rurales y, sobre todo, los consumidores. Los beneficiarios también vamos a hacer de la parte urbana, no solo de la rural. ¿Qué opina usted sobre el tema presupuestario que tiene que reformarlo ya en forma urgente el gobierno de Pedro Palacios? Tiene 70 días, 20 días se han ido ya en esta especie de acomodo al puesto, pero tiene que pensarse ya rápidamente en una reforma al presupuesto municipal. Claro, bueno, pues, como usted comentaba, que el pediote, pues, tenemos 90 días, pues, ya cada día, ya tenemos menos días. Sin embargo, es importante esta reforma, hay que realizarlo lo más pronto posible para el beneficio de toda la ciudad de Cuenca. ¿Qué aspiración tendría usted en cuanto a presupuesto para que se dirijan hacia los sectores por los cuales señala va a trabajar? Claro, sobre todo, mi prioridad es sobre los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales. Muchos presupuestos están retrasados, como tenemos muchas parroquias, sin embargo, hay parroquias como Baños que deben casi dos millones de dólares. ¿De un presupuesto de cuánto? De cuatro años está trazado. ¿De cuatro años? De cuatro años. Dos millones de dólares, ¿le debe el municipio? Eso le debe el municipio y hay parroquias, muy pocas parroquias están al día, sin embargo, consideramos de que estos presupuestos participativos deben actualizarse y, sobre todo, beneficiar a las parroquias porque hay muchas parroquias que están atrasadas. Yo le hablo en el caso de la parroquia Sayau, sí, estamos atrasados con tres presupuestos participativos y muchas parroquias así están atrasadas. Entonces, por eso es importante, nosotros vamos a trabajar en estos ejercicios de los presupuestos participativos, de los gobiernos autónomos descentralizados, en esta ordenanza para normar y ver el beneficio para las parroquias rurales. No se trabas, sino nosotros agilitar estos trámites y eso el municipio lo va a hacer. Y el ingeniero Pedro Palacios, pues decía gestión por resultados, pues eso va a ser una gestión por resultados que se vaya a realizar para las parroquias rurales. El día de ayer el ingeniero Daniel García, concejal del Cantón Cuenca, quien entendemos, nos parece, de acuerdo al diálogo que mantuvimos, es residente de Ricaurte, otra de las parroquias rurales del Cantón Cuenca. Hablaba de que hay un lapsus, un grave vacío al momento que está impidiendo el mantenimiento adecuado de la vialidad. Él señalaba que incluso las juntas parroquiales se han quedado sin dinero para la gasolina o para mantener activos los convenios de mantenimiento vial en las distintas parroquias. Usted corrobora, confirma de que esto es así y cómo se justificaría por qué esos vacíos cuando el municipio, a pesar de la transición, debería mantener un trabajo orgánico, una solidez, una continuidad en su labor. Claro, sobre todo, nosotros hemos conversado con los otros compañeros concejales rurales. Este proceso que estamos sufriendo ahora es una por el año electoral también. Entonces, como que ha habido algunas trabas, entonces, pues ya se terminó este año electoral, pues hay que ponernos manos a la obra y trabajar, beneficio de nuestras comunidades y parroquias rurales. Entonces, es verdad lo que comentaba nuestro compañero Daniel García, que hay máquinas que no están funcionando porque no hay cómo poner diésel, no hay cómo poner gasolina. Y eso está pasando. Ha habido acuerdos de tercerización también. Exactamente. Eso es lo que está pasando en las parroquias rurales. Y nosotros, nuestro trabajo es aquí fiscalizar y legislar, y eso es lo que vamos a hacer, fiscalizar en las parroquias rurales. No darles trabas a las parroquias rurales para que se pongan al día en los presupuestos participativos, sino ser un ente articulador y guía para ellos. Entonces, estamos trabajando nosotros en desarrollo rural. Somos cinco concejales que estamos, pues, de las parroquias rurales y vamos a trabajar en eso. ¿Cómo se encuentra el sector rural servido en cuanto a transporte público? Bueno, pues en el 2018 la ordenanza de transporte público, pues, fue aprobada. Sin embargo, creemos que las frecuencias de buses no se ha aumentado. Entonces, a mí me consta, yo para irme a Pachianulti tengo que esperar una hora, hora y media. Entonces, es muy complicado eso. Hay que hacer unos estudios, pero estudios técnicos de que cuántas frecuencias de buses tenemos que poner en algunas parroquias. No puede ser justo que mientras algunas parroquias cada cinco o siete minutos pasa una línea de bus y en otras parroquias. No. Por todos pagamos los impuestos. Todos somos iguales. Ya debe quitarse esa brecha de lo urbano y lo rural. Somos iguales. Somos ciudadanos. Se habla mucho de la necesidad de implementar un transporte articulado en la ciudad de Cuenca. Es decir, que articule buses con el nuevo sistema de tranvía. Que en un momento empiece ya a funcionar en forma práctica. Mira usted siendo también uno de los concejales residentes en sectores rurales del Cantón Cuenca como una solución al tranvía. Sí. Yo creo que ahí es una gran oportunidad para las parroquias rurales, pues aumentar las frecuencias de las líneas de buses en nuestras parroquias. Porque ahí le van a ayudar mucho a todas las personas, pues a movilizarse, a personas que tengan que estudiar, jóvenes que estudian. La pregunta iba con respecto al tranvía. Exactamente. Pero esa es una gran oportunidad para poder articular con el tranvía. Y va a beneficiar a las parroquias rurales, sobre todo al aumentar la frecuencia de buses y va a articular con el tranvía. ¿Qué impresión ha tenido usted en estos aproximadamente 20 primeros días del actual alcalde? Bueno, pues nosotros en todos estos días de trabajo, pues hemos tenido mesas de trabajo, nos estamos reuniendo con muchas organizaciones y sobre todo poniéndonos al día. En ese proceso de transición que ha dejado la administración anterior y en el proceso de transición que realizó el actual municipio, pues viendo qué ordenanzas hay, viendo qué podemos aprobar, viendo qué podemos continuar con el trabajo y sobre todo, pues hemos hecho un trabajo articulado con muchos compañeros concejales para beneficio de nuestra ciudad. Haciendo la agenda legislativa en conjunto para beneficio de todos y todas. El nombramiento de quienes dirigen cada una de las empresas municipales que son, no sé si el 50% o más de la administración global del municipio se lo ha hecho de consenso. Realmente las decisiones la tienen los directorios de cada una de las empresas, pero sin duda, siendo empresas públicas, hay gestión política, hay lineamientos políticos, planes y programas en los cuales deberían de alguna manera también participar los concejales, que de hecho van a ser parte también de algunos de estos directorios. ¿Hay consensos, hay participación en estos nombramientos? Sí, sabe que sí. Bueno, en este caso, nosotros que hemos participado en algunas sesiones y algunas reuniones, pues si hay consenso, nosotros como representantes de que vamos a estas reuniones, pues el alcalde siempre nos consulta, es un trabajo que se hace en conjunto, no es lo que lo hacen solo. ¿Está usted de acuerdo con los nombramientos que se han hecho hasta este momento? Se van llenando ya poco a poco las distintas dignidades. Bueno, si nos han consultado en las sesiones que yo puedo asistir, pues sí ha habido ese consenso. Sin embargo, como siempre yo lo he dicho, nosotros vamos a estar vigilantes, sobre todo que en la corporación municipal haya más mujeres. Eso siempre vamos a estar vigilantes y exigiendo eso. Además, de los temas rurales que señala usted son de su interés particular, ¿cuáles son los temas generales de la ciudad de Cuenca que más le preocupan? Bueno, pues los temas generales que me preocupan es el tema de los mercados, que es un tema que preocupa no solo como consejar, sino yo creo que a todos los ciudadanos. El tema de la inseguridad que nos preocupa muchísimo y también esto del tranvía, pues nosotros tenemos que empaparnos de todo eso y fiscalizar. Una pregunta fuera del ámbito del municipio de Cuenca. Hoy en la Asamblea se está entrando en un intenso debate relacionado con el Código Orgánico de la Salud y allí de por medio está la despenalización del aborto. ¿Cómo piensa usted como mujer y como representante pública sobre este delicado tema que se está discutiendo en la Asamblea? Pues, yo de mi parte en este tema, yo soy defensora de la vida, defensora de los derechos y siempre voy a estar defendiendo eso. En otras palabras, estaría en contra de cualquier modificación que tienda a flexibilizar las penas con respecto al aborto. Es que yo creo que hay diferentes escenarios también, porque si es por violación y eso hay que analizarlo muy bien. Más allá de las violaciones de Ecuador, bate récords en embarazos de adolescentes, en muchos casos de niñas. Exactamente, o sea, tenemos un índice muy alto en embarazos de adolescentes, sin embargo, como yo le digo, yo soy defensora de los derechos, defensora de la vida, pero hay casos extremos que sí hay que analizar. ¿Responde esto a alineamientos, a pensamientos políticos de Renace o son sus convicciones personales? Son mis convicciones personales que yo siempre respetaré a la vida. Bien, muchas gracias por su presencia. Ha escuchado a la licenciada Marisol Peñalosa, concejal de El Cantón Huenca por el movimiento Renace.